de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, que no se detendrá ante ningún problema jurídico y no descansará hasta que sean detenidos los responsables de la agresión contra estudiantes del CCH Azcapotzalco del pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Anuncian en la Cámara de Diputados una reducción del 28% en las remuneraciones de los legisladores. La disminución contempla la cancelación de los contratos en los seguros de gastos médicos, seguros de vida y de separación, fondo de ahorro, bares de comida y gasolina. Ya aprueba el Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo que presentaron legisladores de Morena para pedir la suspensión de la evaluación docente. Para la presentación de la propuesta subieron a la tribuna más de 50 legisladores que gritaron consignas en contra de la reforma educativa. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito como todas las noches a que se quede con nosotros en esta hora de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Vianey? Muy bien, muchas gracias, buenas noches, buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos los detalles de la información generada hasta ahora. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy como todas las noches le invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, aseguró que todos los esfuerzos de la rectoría están enfocados en hacer justicia a la comunidad universitaria por los hechos violentos ocurridos el pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Quiero darle la certeza a la comunidad que no me detendré en ninguno de estos problemas jurídicos que eventualmente se planteen y que seguiremos demandando la justicia plena para la universidad. Y no descansaré hasta que se encuentren los responsables. Juan Mesa García, estudiante de la UNAM agredido por porros en Ciudad Universitaria, fue dado de alta. El universitario de 21 años de edad permaneció varios días en terapia intensiva en el Centro Médico Nacional Siglo XXI debido a la lesión que sufrió en el riñón derecho, fracturas en la nariz, traumatismo, cráneo encefálico y hematomas por golpes en diversas partes de su cuerpo. Descarta el futuro canciller mexicano, Marcelo Ebrard, un encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y el mandatario ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Argentina. Indicó que el presidente electo está imposibilitado para viajar al país sudamericano porque el mismo día de la cumbre es la ceremonia de su toma de protesta como jefe del Ejecutivo Federal. La próxima titular de Energía, Rocío Nález, aseguró que se sigue trabajando en el tema de las refinerías y en el interés que éstas han despertado a nivel mundial. Hay un interés mundial, hay desde coreanos, chinos, norteamericanos, hay de todas las naciones que se han estado acercando. El Pleno del Senado aprobó un exhorto para castigar al Partido Verde Ecologista de México hasta con la pérdida del registro por el caso de las candidatas electas que renunciaron a sus cargos para ser sustituidas por hombres en Chiapas, mejor conocidas ya como Manuelitas. En San Lázaro, los coordinadores parlamentarios anunciaron una reducción del 28% en las remuneraciones de los legisladores. Y exige la Cámara de Diputados la suspensión de la evaluación docente contemplada en la reforma educativa. Suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Cuestiona la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera. La propuesta de Morena en cuestiones de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República dijo que la iniciativa permitirá el pase a la nueva fiscalía de personal que no está adecuadamente capacitado. Y tras revelarse desvíos millonarios en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles afirmó que no hay pruebas en su contra. La funcionaria federal aseguró que los servicios que se contrataron se hicieron al amparo del artículo primero de la ley de adquisiciones que sostuvo es totalmente legal. Advierte el expresidente Felipe Calderón que el acuerdo que alcanzaron Marco Cortés y Héctor Larios para ir por la presidencia del PAN representa el fin de ese partido. Impugna Morena en la Ciudad de México ante el Tribunal Electoral el retiro de tres de sus diputados plurinominales, los cuales le fueron dados al PRD. Confirma la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que el sismo del pasado 19 de septiembre no fue lo que acabó con vidas y patrimonio, sino la negligencia y la corrupción. No fue el temblor, fueron los constructores, fueron las ganas de ahorrarse algo de dinero a la hora de cambiar lo que se había presupuestado por lo que se terminó construyendo. Y en Chihuahua un juez de control revocó la prisión preventiva, Alejandro Gutiérrez, y le impuso como medida cautelar un brazalete en la pierna, una fianza de un millón de pesos, y la prohibición de salir de la entidad, esto por el proceso que se le sigue por el presunto desvío de 1.7 millones de pesos del erario, presuntamente a las arcas del revolucionario institucional. Reconocen que en la Ciudad de México operan cárteles de la droga desde hace aproximadamente cuatro años. Yo he sostenido que sí hay cárteles en la ciudad. Desde hace tres, cuatro años vi manifestaciones propias de organizaciones criminales. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, reveló que quienes se manifestaron en Tepito para solicitar que las autoridades dejen de patrullar y vigilar la zona no son comerciantes, y lo que intentaron fue desafiar a la autoridad. Convocan en la Asamblea Legislativa, periodo extraordinario para ratificar o no a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, lanzó la convocatoria para elegir la imagen que sustituirá al logo CDMX de la actual administración. Desde hoy hasta el 31 de octubre, cualquier capitalino podrá proponer la imagen institucional del gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2018-2024. En el panorama internacional, los homenajes en memoria de las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2011 iniciaron en Nueva York con el repique de las campanas de la Gran Manzana. Honramos su sacrificio al comprometernos a nunca ceder ante el mal y a hacer lo que sea necesario para mantener a Estados Unidos a salvo. América segura. Autoridades de Carolina del Norte, del Sur y de Virginia ordenaron evacuar a cientos de miles de personas ante la llegada del huracán Florence que podría tocar tierra el próximo viernes. Gracias por acompañarnos este martes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, vamos a arrancar con un tema de verdad vergonzoso en lo que a política se refiere. El Partido Verde Ecologista de México podría perder su registro por el caso de las candidatas electas que renunciaron a sus cargos para ser sustituidas por hombres, esto en Chiapas, porque el Pleno del Senado el día de hoy aprobó un exhorto para castigar a ese instituto político. La resolución provocó aplausos de los legisladores. El Senado de la República solicitó al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas iniciar procedimientos ordinarios sancionadores por violaciones graves y sistemáticas por parte del Partido Verde y los demás partidos políticos que así lo realicen y se les aplique una sanción que incluso pueda llegar hasta la pérdida de registro como instituto político nacional y local en aquella entidad. El caso de las llamadas Manuelitas fue como se conoció a estas mujeres que después de haber ganado legítimamente en las urnas o bien haber recibido el cargo ya sea por representación proporcional de cada uno de sus partidos pues se les fue obligado a renunciar para ser sustituidas por hombres. Y mientras tanto le comento que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a tomar medidas preventivas que eviten cualquier acto de represalia contra las mujeres por ejercer sus derechos. Elia Almanza con los detalles. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazó de manera enérgica la violencia política de la que más de 40 mujeres candidatas a puestos de elección popular han sido víctimas en el estado de Chiapas. A través de un comunicado el órgano indicó que la simulación a la que diversos partidos políticos han recurrido en este caso agrave a las mujeres chiapanecas y debilita el Estado Democrático de Derecho al tiempo que nos recuerda la necesidad de continuar buscando mecanismos que abonen a la incorporación de las mujeres en la política. Afirmó que la paridad de género ha sido una medida adoptada por las diversas legislaciones electorales con la finalidad de garantizar la participación de las mujeres en la vida política con las mismas oportunidades de las que históricamente los hombres han gozado. Por lo anterior, el Consejo Consultivo exhortó a las autoridades electorales locales a no permitir este acto regresivo y que atenten contra de los derechos humanos de las mujeres chiapanecas y tomen las medidas preventivas que eviten cualquier acto de represalias en su contra por el ejercicio de sus derechos. De igual forma, llama a todos los partidos políticos que han sido parte de este lamentable hecho a no seguir vulnerando la igualdad de género. En la Ciudad y el Mundo, Elia Almanza. En otros temas políticos, con más de 50 legisladores en tribuna, Morena presentó hoy un punto de acuerdo urgente y de obvia resolución que exige la suspensión de la evaluación docente contemplada en la reforma educativa. Este punto que fue aprobado por el apoyo de diputados del Partido del Trabajo y Encuentro Social quienes corearon la reforma va a caer. Así fue como se dio, mire usted, este punto de acuerdo en la Cámara Alta. Suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Así como cualquier procedimiento sancionatorio hasta en tanto se ha revisado y en su caso reformado el marco normativo que rige dicho procedimiento. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Y ahí mismo Morena presentó un proyecto de iniciativa de ley de austeridad republicana. Alejandro Alfaro nos tiene el reporte. En la sesión de este martes, diputados federales presentaron 24 proyectos de iniciativa entre los cuales destacan la austeridad republicana y avances en el Parlamento Abierto. Manuel Rodríguez, diputado de Morena, detalló el proyecto de decreto que expide la ley de austeridad republicana que establece la disminución de salarios y privilegios a servidores públicos, evitan el crecimiento de la burocracia en el país y la restricción del gasto en propaganda oficial. Desde tribuna, el legislador subrayó que la austeridad republicana se debe ver como una expresión popular de un gobierno honrado y eficaz. El contenido básico de la ley de austeridad se basa en incorporar como principio de la administración y eje estratégico del gasto público la austeridad como expresión del derecho popular a un gobierno honrado y eficaz, el cual comprende la reducción de los altos salarios y privilegios de los servidores públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos. En materia de transparencia y parlamento abierto, la diputada del PAN, Marcela Torres, expresó que hoy el poder legislativo debe trabajar de la mano a la ciudadanía y no en grupos cupulares que toman decisiones a puerta cerrada. Aquí tenemos recintos legislativos rodeados por cercas, tipo búnker, inaccesibles a la ciudadanía y donde las decisiones se toman de la misma manera, a puerta cerrada en grupos cupulares. Muy a pesar de nuestra arquitectura parlamentaria y las prácticas que en estas cámaras se han realizado durante décadas, podemos hacer algo por acercar a las ciudadanas y ciudadanos a las tareas que aquí desempeñamos. Para La Ciudad y el Mundo, Alejandro Alfaro. Vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve volvemos.